Esperen 2, 2, 3 segundos más para spawnear el mercado para ver si el tanque nos dejó. Si, 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 si va a tanque estoy, Jessy. Esas cosas, acuérdense, las que siguen los tanques. Contú, el tanque. ¿Quién respawneó ahí? Cláss. No sé si miró los videos, sí. ¿Dónde está el tanque? No lo vemos. No lo vemos. Ah, ahí está. Ahora por el tanque. Se quedó ahí el tanque. ¿Defiendas? 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 Esperamos, guídate, esperamos. ¡Andate a la maíz! No, pero siempre me dejan gente esperando acá. No, no tienen ni bola, dale, dale. Si, tengo gente acá. ¿Dedicta? Vengan de... lo que sea. Uh, me arrisca la vida. Va gente para nuestra maíz, eh. Para afuera. ¿Defiendas? Ah. Ah, no sé. Ay... Te he quitado la pared sin tomata. Autito la main. Con tú, auta la main, chamanguelo. ¡Ey! Quítate... Levanta el gas. Con tú, necesitas tiras. espoteame hotel boludo no deje de espoteame hotel 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 el calambrato es el calambrato el calambrato es el calambrato espoteame boludo esa esa esta el tanque allá esta el tanque allá esta el tanque allá ah el compañero que puta madre de que te voy a mirar eh de que te voy a mirar uy me bajaron boludo ya cae ya cae revívalo amiga revívalo amiga revívalo ahi te río roto ese quedo de base llegas no salí en la meta venia andrea venia andrea venia andrea nooo venia andrea bajate andrea reparamme ah sos un cara de naipe venia venia va el tanque para mercado tirame supli no me jodo te llegue a pegar uno no no dejame tiene una leche te delirio boludo que hacías tío se había defendido coja te va un auto andres lo agarramos quitó al principio no me maté me maté me maté una me maté una me maté una me maté una ahí está ahí está ahí está esos giles manténganlo con el tanque ahí nos reconviene vamos a tomar 3 bien chabón las clases cual líder hay está gaya si no me diga otra vez estamos media hora no es importante jugué listo que voy a realizar está en la baja está arriba gente la main Conoce a mi hermano Se tiraron todos Si, me tenemos ensangrado Te dije que fue una ropa Movete Agarra tanques Están en la bandera Con tu pelea Salí tanques Defensa la main Me bajaron Le bajaron Le bajaron Comigo gente Tomamos la main de eso Esa main es el teo El ataque nos robaron Si, pero la perdimos Ahí la perdimos Comigo Si hacemos un ataque aceptable Y salimos favorecidos mal No No sale Viene la aldeceria Tira la auto Al mercado Vamos Un tanque 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 Coma N American ¡Si esto hay que acción! Perdimos Aguantame a Andrés, aguantame que voy a comprar Para ganarte y no me va acá, vamos adentro, vamos ahí Vamos acá al tanque, ¿el tanque lo podemos robar? Le dije que el cambio era favorable a los muchachos Ah, el tanque sale de acá, bro Ya, ya no sale Joder, listo No salió de mí, boludo ¿Qué tiro el chabón, boludo? Andrés, ¿a quién le va a hacer esta? Vamos a defender a usted a China Están todos yendo a la tele Sí, pero ahí está, boludo Andrés, ¿a quién le va a hacer esta? No, están salidos No, están salidos, sí, boludo Boludo, acá sale, vos sos... Ah, vos sos un pene, bárbaro No, boludo, no, ¿qué es el equipo ese? No llorás, boludo No llores, me pedo, boludo No llores, me pedo, boludo Y jugá un ratito con el tanque, boludo ¿Por qué no podés jugar? No, Ever, ven, ven Dejá llorar, vení, Ever Bueno, está bien, vamos allá Pasato la de Andrés, Ever Jugamos bien, mejor nosotros dos jugando pato No hay nada Nah, como me trabo en la concha de la gente No me vas a hacer, ni la radio Encará que están todos médicos, están todos médicos Encará Encará, hacerme caso Hacerme caso, están todos médicos Si no te agarra en el tubo, no vas a hacer pedazos Estoy patrónico, salió el tubo No, el toco no me va a matar Aguantale ahí André, yo te agarro el tanque, aguantale ahí André, dejame agarrar el tanque, un toque Eh, el próximo es de apoyo Mercado, ¿qué onda? ¿Mercado, qué onda? ¿Cómo está? Va uno para Mercado, eh Están haciendo Mercado Están todos siguiendo Teal Ahí va, ahí va Esponteame Ahí va, ahí no solo hay una mezquita, eh Pucha, la no, la mail por el lado mío Viene uno a recuperarme Viene uno a recuperarme Están sin miedo Cuentu, potea por acá Mercado, mercado, potea Pará que está defendiendo la mail Me bajó Auto ha marcado El de Trata me bajó Evelyn, cargate el auto que está embarcado Fuera que viene Arti Hay gente en Trata Con C4, ojo, adentro del pasillo Están lanzó para avivar lo más posible con Arti ¡Ahhh! Mandate, cuento, rodando Yo no espero Yo no espero Yo no espero Uh, Mercado quedó solo Un pedazo Quedó 100 Mercados No están llenando Ah, están llenando un poquito Toma hotel, toma hotel El Choco lo sacan de la Ahí va uno en el... Ahí va uno en el otro mercado Cuento, ¿por qué no ven? Están todos en chata Cagan en el mercado Si, pero van a tener que volver a mesbito Que fuera ¡No! ¡No! ¡Arriesgamos! ¡No! 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 El del campeón a ver conmigo Te espero Fiel Me bajaron en la mezquita En la chatarrería, porfa ¡Esta! ¡No! 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 ¡Ah, boludo! ¡No! ¡Matme, mar! Espote el mercado Espérate, un momento Peña, estoy muerto ¿Esta? ¿Sí? Gente en chata, eh Chámate a dos Decime si queda alguien ¡Spoteo el! ¿Cómo está chata? ¿Cómo está chata? ¡Espotea! ¡No! ¡Ya, me curo un momento ¡Sí! ¡No! ¡Yo debajo de la gente! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos viejo hermano! ¡Deme! ¡Vamos! ¡La puta madre! Hay autito ahí. Eh... ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Sigues los que están en chata? No, no. No sé, me bajé a 60 héroes por lo menos. Bueno, ahora escúcheme. ¡No ataquen! ¡No ataquen al pedo gente! ¡No ataquen al pedo! ¡No sean boludo! ¡No sean boludo! Aguante que con el sangrado sabramos. ¡Luz a Mercado! ¡Mercado! ¡Mercado no! ¡No ataquen al pedo gente! ¡Gaya votó a Mercado al lado! ¡Andá para Mercado, Gaya! ¡Estoy yendo para Mercado! ¡No, Gaya! ¡Tenés que seguir tu patro, no con la nuestra! ¡Ves que nada que ver si no! ¿Por qué estoy yendo a Mercado? ¿Por qué me mandan a Mercado? ¡No! ¡Estamos atacando a Mercado! ¡Ya la tenemos! ¡Aguante a Mercado! ¡Aguante a Mercado! ¡Atrás tú! ¡Se le va a matar! ¡Concha! ¡Aguante a Mercado! ¡Aca pago tus ojos y me voy volviendo para el AME! ¡Fuera que se viene! ¡Bueno! ¡Conmigo de vuelta! ¡Cuando muera! ¡No! ¡Está la bandera divina! ¡Cuando mueras conmigo! ¡Se vuelan para el AME! ¡Se vuelan para el AME! ¡Sí! ¡Conmigo cuando mueras! ¡Si no pueden salir a veces! ¡Hay gente en las AME! Un z olequi spiritually ¡Pöjate laק jibe! El chatarrería está lleno En finishes ¡Papá! ¡No me siamo!ucuillen Está encerrado en ningún instantáque Ah, esta muerto Estoy muerto, por aca Ya esta, ya ganamos, le quedan dos tickets Si, ya es No me mates que todavía no ganamos Te salve de un cuchillo Ese vale doble